bien que llegamos, nos vamos, llegamos, nos vamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en River Elípico Loco en Crazy Dance Sports, mi gente como se encuentran? Viernes Social, unos le llaman Super Social y otros Social, bueno aquí estamos, está frito hoy, tuve que quitarme el yaque pero estaba afuera, pero está frito frito, estas gafas que hacen estas gafas aquí, aguanta la lancha que fuera este sensor frío, pero ardiendo, por aquí, bueno, que pasó? desde el domingo, déjame ver, como es costumbre, desde el domingo no los veía, ándale, y loco por estar y que llegara hoy, ayer fue el eclipse y esa cosa, y la Ortiz, ya tú sabes, ya admito todo con eso, bueno, eso fue el domingo, esto fue el domingo en ácuero, si, camarero, nada, el de Picasso llegó tercero, creo, de la sexta llegó tercero, un buleo montado ahí, no hicimos nada aquí, no hicimos nada, 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 un caballito, se dio la 65 en la séptima carrera, el exacto allá en Puerto Rico, se fue el exacto, ok, eso es, ya no vengo con el Puerto Rico, no te puedo ver, hoy tenemos Puerto Rico nuevamente, acuerdo, el domingo, 6 ganadores, 5 segundos y 4 terceros, exacta, perfecta, para contar, no sé, dos exactos, no trifecta, por ahí fue la superfecta, un revuelo ahí, 6-5-4, el hipódromo de gol trifecta, por eso me cogí una semanita de vacaciones, porque la bolonita fue buena, yo la de la semana, por lo menos pica el pelo, o sea, por lobo, enderezar, 3-4-4 en el hipódromo de gol trifecta, con exacta trifecta, ese es un revuelo montado, y las vacaciones fueron buenas con Santa Anita, que le llevamos 5 ganadores, 6 para el segundo lugar, y 3 terceros, 1, 2, 3, 4 exactas, ay, 4 exactas, en Santa Anita, eso fue el domingo, había que comerse una semana de vacaciones, papá, tú crees, se la mereció, se la mereció, y Juan, se la mereció, sí, Junior, Picó, David, y el otro fue Luis, el hombre que siempre está en contacto, que siempre está, Rafi, con el americano, con el americano, que le gusta a su vez, 2 races, yo es 2 races, si es que, semana merecida, hoy mañana esto va a ser a palo, y yo, le voy a adelantar algo, vamos a adelantarle algo rapidito, porque es que, hay que adelantar para seguirla, yo voy a tratar, en el Pegasus mañana, en la carrera de mañana, última carrera, número 13, le voy a llevar los jinetes, más o menos que están calientitos, ya para llegar para la carrera de mañana, estoy esperando lo de hoy, pero mañana yo quisiera dar en la última carrera, en la de Pegasus, solamente un ejemplar, 1, eso de 1, 2, 3, 4, exacta, que si el Paco, si se tira, no, 1, o sea que voy a tener que amanecerme hoy, no sé lo que voy a hacer, pero, un solo ejemplar, para la carrera número 13 de mañana, ok, ustedes me dicen, si lo hago, o, no, no, la verdad está superfecta, y la trifecta, para ver si me gusta lo que tú recomiendes, entonces, pero yo por mí, voy con 1, ok, o sea que los muchachos me deciden, hoy cuando vayamos allá, ellos deciden, no, 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 1, no, dame lo que siempre ustedes recomiendan, y el Paco si me retira, porque muchos, mañana puede retirar muchos caballos, aunque sea un clásico, ya ahora uno subió, en 2, si subió, retiramos el número 12, y en 2, mi papá, pico, va a entrar en la carrera, así es que, si me retiran 2 más, pues entonces yo tengo el Paco, pero, voy a recomendar 1, para mañana, y caiga las manos quietas, ya me dijeron, vuelve con las manos otra vez, aquí las tengo, aquí, bueno, vamos rápidamente a la de Ira Ortiz, Eclipse, uy, ¿cuántos participaron, cuántos yokees? Bueno, Joel, Joel Rosario, Fabián Prat, y, déjame ver, Ira, Joel Rosario, y Fabián Prat, ok, y ganó quién? Ira Ortiz, mañana estará montando 13 ejemplares, 13, ¿eh? 13, mañana, sí señor, mañana estará montando 13, Luis Sáenz monta 13, J.R.T. monta 12, Castellana monta 10, Alvarado monta 11, Joel Rosario monta 10, y Litori, D-A, Liston, D-D-D-Ditori, Ditori, Check Tomorrow, Check Tomorrow, monta 9, mañana va a estar buena la cosa, va a estar buena, así que, mi gente, los Jaguars, los Jaguars, me dieron una, pam, pam, retirado, los Chips, uh, 27 a 20, los Giants, Pupiti, 7, Igges, 38, Pupiti, me salieron de juego, los Bengals, por lo menos, quitamos el PGI, y con los Cowboys, para abajo, papá, o sea, que me dijeron, hey, los 49ers, y usted, los Bengals, pero los Bengals, mañana van con los Chips, ah, con los favoritos, ¿no?, favoritos de los eventos, sí, y los 49ers, que me ganaron a mí, a los Cowboys, van con los Eagles, pero como los Eagles, derrotaron a los Dolphins, así fue la cosa, no, 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 te equivoco, papá, pero los Eagles son uno de los equipos más fuertes que hay en la liga, y ahí me gusta, me voy con los 49ers, ¿sabes?, mañana yo voy a explicar bien, porque, bueno, ahorita hay que poner la mañana en orden, hay que ponerse un orden, y ya para las finales, pues yo espero que sean, por lo menos, los 49ers y los Bengals, ¿ok?, esos dos equipos deben ser dos patazos, y entonces ahí, pues, en la final, decidimos, en el Super Bowl, ¿estamos claros?, ok, vamos a ver mañana, bueno, y calme la boca y decimos otra cosa, aquí tengo, sí, los 49ers, y que se ve, viene lo de los, ya les dije lo del T-C, los Bucks, hoy jueguen los Bucks, nuevamente, pero antes de decir los Bucks, ayer los Knicks vencieron 120 en tiempo extra a los Celtics, ¿ok?, y hubo unas miraditas ahí media raras, y unos empujoncitos, cuidado, güey, 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 que el boxeo tampoco es, todo el boxeo, los Knicks, 120, 167 a los Celtics, los Bulls, perdieron con los Hornets, ¿ok?, los Pistons, ¡uy! y Troy, ahí están, ¿qué?, los Nets, los Nets de Brooklyn, de Brooklyn, de Brooklyn, los Nets, 122, ahí está, ahí quedó a Durán, Durán y Irwin y esta gente, ¿ok?, Cavaliers ganaron a los, vencieron a los Rockets, eso yo lo vi, yo lo dejé frente, ¿qué pasó aquí?, lo vencieron, los Mavericks, ahí también lo dejé empatado, 99, 95, los Clippers vencieron a los Bulls, eso fue ayer, y ya juego parado y tenemos a los Boxes con Pacers, tengo los Grizzles con los Timberwolves de Minnesota, tengo los Cavaliers con los Thunder, los Magic y Heat, que es los Magic de acá, con los Heat de allá, Orlando y Miami, Magic y Heat, los Magic and Heat, Magic y Heat, los Raptors con los Warriors, de tres, ese tipo siempre hay que verlo, porque son, ese muchachito, ¿cómo es?, Paul, 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 otro Kerry, otro Kerry más, ayer también picaron el pez, si es que hoy será Raptors, los Warriors, ¿estamos claros en eso?, bien, si para cuantar un poco los caballos, para brief, brief, porque estoy arriba, todo el día, todo el día, tienen los locos, todos ahí, pues hay que estar, uy, entonces tengo por aquí, a los Knicks, yo lo dije ya, pero va a ser con los, con los hermanos, este, va a ser con este Revolu, hay una información por aquí, mira, no estoy bromeando, no estoy, no estoy, ¿quién es el que está ahí?, Ida Cortes, tengo el video y todo, tengo todo, hay que guardar todo esto, mamá, esto hay que guardar, esto hay que, muchacho, información y todas esas cosas, esto hay que guardarlo, tengo, tengo, otra cosa importante, vamos primero acá, después vamos allá, creo que la gente dice, ey, 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 estoy trabajando, cogí 10 minutos, ok, vamos con Áspero, a los retiros, retiros de hoy, tengo Áspero, nada, no me chequeé nada con Áspero, con Gol Trippal, me aparecieron, en el primer evento, el 14, 15 y 16, retirados, de Gol Trippal, la segunda carrera, retirado número 4, la segunda, la cuarta, la cuarta fue retirado, el 4, el 6, 14 y 16, en la quinta, Gol Trippal, el número 2, retirado, en la séptima, 3 y 6, en la octava, 1 y 6, y en la décima carrera, 5 y 9, esto fue en Gol Trippal, ok, en el hipódromo de acá, de Santanita, en la tercera carrera, el número 3, no tengo más nada, no tengo más nada, y eso fue de ayer, tercera carrera, número 3, acuado, acuado, y tercera por aquí, nada, como si podamos empiecen a las 6 de la tarde, pues, eso será más tarde, ahí retiro, mi gente, vamos a comenzar, Helipico Loco, Dan Rivera, en Crazy Gas, por, el matazo de la tarde, vamos para encima, vamos con acuado, 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 mi gente, le estoy diciendo, mire, se queda un besito, y le insolva el vecino, mira, a mí no me gusta mucho la carrera, pero mira, si te gusta, mira, mi amigo Loco, ponte, ponte, ya me la voy a pasar, pero por lo menos ya para, o enamorado, viene el otro, el verano, la bononía, para que, aprovechen esto, esto es como el corazón, que yo hago, yo lo hago con mucho amor, para que ustedes, busquen la bononía, esto no es broma, esto es chiste, esto no es broma, esto es chiste, esto no es chiste, mi gente, vamos con acuado, ay, es que uno quiere ayudar, ay, que forma, ese don, ese don, acuado, segundo evento de acuado, 5, 6, 3, 7, 5, 6, 3, 7, estamos claros en eso, sí, qué es esto, 5, 6, 3, 7, con el 4 y el 2, con el 4 y el 2, entonces si encarga, si no retiran, olvides eso, olvides eso, no, no, no mencionen nada, ok, bien, tercera carrera de acuado, 4, 6, guayas, guayas, ay, quien fue el aprendiz del año, ira, y el aprendiz, por poco son un goriqua, otro goriqua, Barbosa, así, y, Barbosa, Vicente, Barbosa, Vicente, del CID, del CID, está montando en, en, en Delta Down, monta él, en Delta Down, y también de vez en cuando va, va, va a dolar, y esa cosa, este, J. Gómez, mi, video, ah, ven, desde que yo comencé, el año pasado, eso es, chequeando, 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 llegó J. Gómez, vamos para encima, y el cordero, el agente de J. Gómez, aprendiz del año, en su, ay, ay, qué buena, así, tremendo, yo me alegro, estos muchachos, jovencitos así, te hacen, no, chacho, ya te hacen, y lo que le falta, por el pago, porque como jinete, tremendo jinete, pero, tú no dices, aprendiz, aprendiz, chacho, es como en Puerto Rico, en Puerto Rico, hay muchos muchachos que salieron ahí, que, que, quien, todos, las muchachas, todos, tremendos jinetes, ya me presento el cual de video, si, ya me presentamos, cuando yo voy con los muchachos, ay, ve acá, ve acá, para que vea, allá el Picasso, mira tú, el Picasso que llegó, me lo que, mira, y me enseñan y todo, pero me están diciendo, mira, aquí este, este, y ya van como siete, anda, cuantos aprendizos salieron, doce, ya me informan como siete, que son, uno, así que muchachito, pongas en las pilas, bro, para que se busquen un eclipse también, ranca, fui para abajo, segundo evento, cinco, seis, tres, la tercera, cuatro, seis, dos, uno, cuatro, seis, dos, uno, con el siete y el tres, ok, no, sí, con el siete y el tres, en la quinta, dos, seis, cuatro, cinco, en ácuero, dos, seis, cuatro, cinco, con el número tres, ese es el favorito, no, con el uno, con el favorito a mí, dos, seis, cuatro, cinco, no, no, es que, ey, 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 marqué así, cuando yo marco así, déjalo ahí, no, si es el favorito, en la sexta, siete, ocho, cuatro, dos, el de Franco, y quién va aquí, J. Gómez, no, no, aprendí de ahí, muchacho, debe ser, de muchacho quieto, tengo siete, ocho, cuatro, dos, con uno, cinco, seis, en la séptima, cuatro, ocho, nueve, seis, ey, vuelve otra vez, ah, porque lo monta, ok, bien, chévere, cuatro, ocho, nueve, seis, el de Davis, ok, el escano es el número siete, lo tengo acá, Guayas, y Carmuche, tengo siete, uno, dos, cualquiera de los tres, si hay que tiro aquí, cualquiera de los tres, que usted decida aquí, siete, 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 uno, dos, cualquiera, ok, y en la octava, tengo ocho, uno, del Carmuche, desde que digan go, ey, ey, acuada afuera, bien, el uno, ocho, uno, cuatro, seis, aquí está el muchachito, otro muchachito, que yo decía, mi María, en algo, el J. A. Torres, oye, pero ven acá, él monta acá en, 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 se fue más ácuado, no, 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 yo tengo que chequear esto bien, pero es el número seis, pero tengo que chequear si yo puse el, si es J. A. Gómez, o J. A. Torres, tengo que chequear eso, oh, oh, no me chequear, con el tres, cinco y siete, tres, cinco y siete, ok, ese es el octavo, estamos clave en eso, bien, tengo que chequear esta carrera, la última, chequearme el octavo, aquí en el linete, J. A. Torres, o J. A. Gómez, si es Gómez, tremendo, y si es Torres, también lo deja, entonces, es verdad, este muchacho es buenísimo también, este muchacho es buenísimo. Tengo, aquí está, el Hall of Fame, con un 76.3%, si señor, Scott Rowling, ¿se acuerdan ese muchacho? Bueno, lo que tengamos en la edad, como yo así, de 90 años para arriba, pues ya nos acordamos de todo eso, oiga, eso y pico ese muchacho, ¿cuánto se retiró hace, hace pocos de tantos años, ¿el 20 cuánto es? Del 10 para acá, por ahí, ¿se retiró? Tengo por aquí, miren, Scott Rowling, Hilton, 72%, le quedó cortito, Wander, 68.1%, Andrew Jones, 58 puntos, Gary Sheffield, 55, Beltrán, 46, pero recuerden una cosa, le quedan años, aquí el que se quedó corto, fue el que en su última oportunidad, se quedó corto, 46.5%, no, ahí no podía entrar, Ale Rodríguez, Ale Rodríguez, 35.7%, Uy, Manny Ramínez, se quedó con 33.2%, y Vizquel con 19.5%, el próximo, ¿quién será? Andrew Jones, vamos a ver qué pasa, puede ser Beltrán, cuidado, cuidado, puede ser Beltrán, cuidado, cuidado, ¿ok? Andrew Jones o Beltrán, uno de los dos, que te chequen bien eso, ah, pero tengo otra información, otra información tengo por aquí, ya mismo por eso, vamos con Goldtree Park, mi gente, me quedo aquí, pues sí, vamos con Goldtree, vamos rapidito, que me quedan una carrera, me quedan muchas carreras aquí, vámonos con Goldtree, tercer evento de Goldtree Park, hay 10 carreras, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreras de Goldtree Park, 10 que hay, pero son 7, te voy a recomendar hoy, tercer evento, 5, 2, 6, 5, 2, Gaffalioni, el EGLE, ay, 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 Morelos, en esta carrera Morelos, no es la segunda, se cambió, el cambio de carrera, ok, bien, 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 segunda retirada con el 4, 5, 2, 4, 1, con el 3 y el 8, esta es la tercera de Goldtree Park, quinto evento, la cuarta para ustedes, ok, la cuarta, y retiramos en la cuarta, 4, 6, 14, 16, en la cuarta, vamos con la quinta, 8, me retiraron el 2, wait, 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 que en la quinta hay un retiro aquí, en el quinto evento un retiro, me tiraron el 12, el dirá Ortiz, ey, irá, descansa irá, que mañana hay muchas, son 13, y usted gara como 10, así que, slow, lo que usted sabe, mañana, eso es, ¿cuántas carreras son? 13 carreras, pues por lo menos, 6, 6, y una para, porque yo quiero, en la última, el clan del Pegasus, 6, 6, ustedes dos, yo estoy feliz, pero esta me la dejan a mí, acá, la número 3, ok, aunque usted participa también, en la 13, usted va a estar montando ahí, pero, ahí yo me tengo que ver, vamos a ver qué pasa, se me tumbó a mí, esa tumba me la desquito yo mañana, esa tumba, esa me la desquito yo mañana, 5, 2, 4, 1, en la segunda, quinto evento, 8, el 2 me la retiraron, sería 8, yo tengo por acá, el 6, tengo 6, 5, 7, 6, el 5, el 6, el 7, me gusta más el 6, lo puse, mire, lo puse el segundo, yo puse el primero, mira, yo puse el 5 primero, el 5, el 5 primero, el 5, si me retiran un caballo, pero aquí yo marqué, que en esta ocasión aquí, marco el 6, me gustó el 6, y yo lo marqué rápido, y no es que todo el tiempo, el que está arriba es, y yo le informo, si me acuerdo, a ver si no me acuerdo, es el segundo, que tengo en la vista, acá el 6, sería 8, 6, 4, 3, y el 5 y el 7, entonces quedan, si hay otro, me retiró, ok, bien, vamos a la sexta carrera, millón 16, apunta Pucho, apunta Pucho, se acuerdan, apunta Pucho, Puerto Rico, apunta Pucho, sexto evento, 1-7, picaste, picaste, y por fin el 1-7, sí, con el 6 y el 5 león, te caes que verás, lo voy el de león, con el de Pérez, entre el Pérez, y aquí igualito, si hubiese un retiro, la derecha está, porque esta es la segunda, final, el 2 está arriba, y el de abajo del 4, y está marcado, que es el que va, si me retira un caballo, mira, hay que esto hacerlo claro, papá, es que esto hay que, si esto es claro, vamos a la octava, octava carrera, el de Gafalioni, que es Gafalioni, y el Gafalioni es la octava, que no está, y, 4-7, 2-5, aquí va John Velázquez, pero y lo dejaste de cuarto candidato, sí señor, oye, con Plesche, ahí la yegua del año, ¿cuál fue? la yegua del año, oye, la yegua del año, ándate, espera que esto fue, déjate, mira con Gafalioni, vamos a la octava, 4-7, 2-5, con el 3, el 8, y el 6, el 6 retirado, el octava, el 6 retirado, en la octava, en la novena, tengo 2-3-5-6, el de Joel, 2-3-5-6, la novena de Galtry Park, con el 7 y el 8, y el 7 es el favorito, y yo tengo, el de abajo, el 8, si entre el 7, yo sé que usted va a jugar, porque no tengo que, no tengo problema con eso, usted va a tener el favorito de la carrera, ok, ese nadie que jugarlo como quiera, el favorito, pero yo puse 2 ejemplares, por aquel 6 puse 2, buscando un tallo en el 8, estamos claros, pero yo sé que usted, yo voy a dejar, el favorito, pero también, yo me voy a dejar, puede ser hijo de los 2, pero, vamos a ver, la décima carrera, tengo al de Iratortis, estaremos pregando de esa manera mañana, 8-3-1-4, 8-3-1-4, esta es en la décima carrera, que hay, el 5 y el 9 fue retirado, pues entonces aquí, pues vengo y juego, el 2, no parece que yo, el mío está bien, porque yo tengo 8-3-1-4, ah, ok, ahí estoy bien, pero con el número 2, si le retiran allá, la última hora, acá, y dejo una carrera para lo último, la séptima, mira, aquí está, mira donde le puse la séptima, al final, la séptima carrera, el 12, el 9, el 5, y el 11, aquí Junior, yo veo a Junior allá, 1963, tac, 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 y aquel 6, ¿se acuerdan del señor que me dijo a mí, no, que yo nací, en abril, el 6, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan la fecha? que es 4-6-6-4, y uno se volvió, y se colaboró a MIT, y gracias, también ellos, me dicen, tranquilo, esta semana fue muy bien para ellos también, no tomé el programa, pero allá, se compartió, y ellos aquí, pic, 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 picaron, picaron un par, un par de sartitas, esas cosas con el 6, el 4, y esas cosas, sigan así papito, sigan pero tranquilos, relax, como les dije, ok, bien, séptimo evento, 12, 9, 5, 11, con el 1 y el 2, porque se tiraron el 6, si hay retiro, a última hora, ok, el cantazo está acá, yo me he corrido con eso, tengo, con eso, vamos a Santanita rápido, así, con Santanita muy rápido, 1, 2, 5, 9, la tercera carrera, se tiraron el número 3, pero yo no tengo esa carrera, ok, segundo evento, el de Herrera, el número 2, con Rispoli, el 3, y Aguilar, el aprendiz, y, como Dalme, el 2, pero puede ser el primer candidato, el número 1, y por qué no, una milla, pocos ejemplares, si queda 4, 5, 6, backup, aquí, podemos brincar a Aguilar, con el número 1, para el primer candidato, y dejamos de Herrera el 2, sería 1, 2, 3, sería entonces, 1, 2 y 3, en la segunda carrera, con 4, 5, 6, con H, aquí, la cuarta, el de Van Light, el 5, un cantazo, yo estoy buscando un cantazo, yo estoy buscando un cantazo, en la escala, en el medio, en la cuarta, quinta, sexta, el pitri de ahí, como el de ayer, y te entiendes, y en una bella, porque no, pick up de la grande, cuarta evento, 5, 2, 8, 4, con 6, 1, 9, aquí es que Junior, ya está pensando, 1960, faltó el 3, yo sé que lo va a añadir, yo tengo 5, 2, 8, 4, no tengo el 3, y él tiene allá, 1, 6, 9, pues, le falta el 3, Junior, usted decide lo que va a hacer, quinto evento, 4, 7, 5, 3, el de Aguilar, no, chico, Ramón Vázquez, no veo a Ramón Vázquez hoy, no sé qué pasa con Ramón, se fue para allá, Montalva, hay muchos clásicos mañana, no es solamente el de Oriol Tripara, hay un montón de hipódromos, este, Oakland, tiene una carrera, mañana, ya tengo, de ver si recomiendo algo de Oakland mañana, déjame ver, quinto evento, 4, 7, 5, 3, con 6, el 2, en la séptima, Pereira, buscando el cantazo de Pereira, a ver si por lo menos mañana pica, el de Berrios, el de Berrios, el 6, favorito, ah no, es como tercer candidato, ok, el 7 y el 2, 5, 6, 7, 2, con 1, 3, 7, con 1, 3, 4, 1, 3, 4, y la octava, tengo 7, 5, 3, y pico, y la octava, mi y yo estaba así, se acuerdan el que ganó, el que en Toquina, el Bigutiarre, ahí está, aquí está, el 4 Gutiérrez, montando, Tripoli, 6, 3, no es caballo, que no tiene tanto idea, que usted no es, pero es en Inete, ok, 4, 5, porque usted no escucha mucho de ese Inete, si me lo han dicho ya, por eso es que lo digo, 4, 5, 6, 3, con 1, 7, 2, a mí no se me olvida nada, mira, no se me olvida nada, se fue a Santanita, vamos con Puerto Rico, pero antes, por aquí, ya se desapareció, lo que tenía, ay, 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 hoy me cojo el travesor, en el, quien fue el primer pelotero, que ganó el millón de dólares, quien fue, no sabe, Nolan Ryan, Nolan Ryan, tengo por aquí, ya me veo, yo tengo información por aquí, los cuerdos, van, no dejó de que, los segundos va a ser mejores, que ellos sacaron allá, Mayor League, sacó un, de 10 peloteros, los mejores segundos pases, tengo al Tuve, Magnil de los Mets, a Jiménez de Libra, tengo a Jiménez, a Jiménez, 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 de Texas, tengo hablando, lo de Tampa Bay, Polanco de, los Twins de Minnesota, hablando Donovan, oye, este San Luis, ah, que bueno, Marta de Arizona, Wong, Seattle, River Torres de los, ya que no voy a, estoy buscando la información, y se me desapareció, el Don, se me desapareció, la gore, la gore, la gore, la gore, la gore, la gore, si la gore, la gore, pero no va a parar, Puerto Rico, ay, yo me pasé, me quedan 5 minutos, Puerto Rico, vamos rápido con esto, Puerto Rico, vámonos con la segunda, la cuarta, cuarta, quinta, sexta y séptima, en Puerto Rico, PIFOA, digo PIFOA, la quinta, la séptima, PIFOA de la cuarta, 4 y 5, perdón, estoy, estoy bien, en Cacho, deja eso, es que la pastilla, la pastilla, toma la pastilla, el frío, voy con el frío, tengo la pastilla, me asfixia, me hace respiración, no puedo, tienes que aprender, Kikuluco, cuando usted viene del frío, el médico, pastilla, usted va a la UCI, come aire, relax, 4 y 5, aprende, 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 4 y 5, la salud no se juega, 4 y 5, quinta carrera, 6 y 9, 6 y 9, en la quinta, sexto evento, 10 y 3, 10 y 3, y en la séptima, 8 y 5, 8 y 5, este es Puerto Rico, y el Ipicazo lo es, hay 11 Ipicazos hasta el momento, hasta junio, de junio a junio, tenemos 11 de la marca, bajito el promedio, grandito un promedio, desastroso, el Ipicazo es el número 3, Forever Comerío, Forever Comerío, en la sexta carrera, ok, vamos a contar con el par, y nos vamos ya mismo rápido, tengo en Telco Elpar, tengo 6, 7, 1, 6, 7, 1, que, 6, 7, 1, que, 6, 7, 10, 1, ahora sí, tercera carrera, de Telco Elpar, 1725, este tipo de número es de noche, con calma, 1725, la quinta, 4835, la séptima, esta es medio de la quinta, la séptima, 12, 11, 46, la octava, 659, 10, ok, facilito, por número, para no estar con el nombre del caballo, vamos rápidamente a los jinetes para hoy, el jockey de hoy en Cádiz, por uno, ok, de Puerto Rico, será Vélez, Puerto Rico, será Vélez, me imagino yo, Vélez, horrible, bueno, acuado, tiene a quién, Manuel Franco, Marí Franco, y lo necesitaré hoy, en la séptima, número 4, Cash, Yasun, ok, el 4, la séptima, ahorita, de Franco, este el jockey de hoy, de Agro, de Agro, de Agro, el jockey de hoy es Luis Saez, y tiene una orejita, el número 12, en la carrera número que, en la séptima, el número 12, Queen Karima, Queen Karima, orejita de la séptima carrera, de Luis Saez, que es el jockey de hoy, en el hipódromo de Gómez, el jockey de hoy, y mañana ni se diga, y Ortiz dice, ay bendito, Santanita, que hipódromo, que es Arrípoli, tenemos Arrípoli, y tiene una orejita en la octava carrera, con el número 5, Birds of Cool, ok, ese es Rímpoli, y es la, y acá, desde el parávice, es Fernando de la Cruz, Fernando de la Cruz, que tiene una orejita por ahí, que me dicen que cuál, pero no lo puedo decir, porque todavía no me han dicho oficialmente, y cuáles, así que si lo inventaron, bueno, no como lo que me gusta a mí, y si hay algo raro, también se lo digo, tengo por aquí de la Cruz, me gusta mucho de la Cruz, déjame ver, tengo un caballito aquí, me gusta el 10, el octava, el 10 de la octava, de Fernando de la Cruz, hasta aquí me trajo largo, pero déjame ver, por aquí, si consigo esto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, ah, lo de juego mañana, ya son los días de juego, estás hablando tú de, gracias, te terminaste ya, se acabó esto, mi gente, gracias por la sintonía, recuerden, si me gusta el programa, si me gusta el programa, aquí en mi canal, un like, comentario, usted, comentario, lo que usted diga, papapapá, yo chequeo, esto aprobado, papapá, si o si, si o no, como quieran, comentario, eso es bien importante, la campanita, o si quieren suscribir al programa, lo pueden hacer, mi gente, se agradece siempre, que Dios me los bendiga a todos, que me los cuide, que pasen un feliz, fin de semana, mañana yo regreso, a ver si por lo menos, mantengo, de informar solamente un ejemplar, en la decimotercera carrera mañana, donde, Irat Ortiz, estará montando, 10 ejemplares, Saez, estará montando, 10 ejemplares, J.L. Ortiz, estará montando, 12 ejemplares, Castellano, 10, Almanado, 11, ah, si sigo por el bajo termino, yo en Rosario 10, y Vittori 9, mañana será una tarde típica, bien interesante, en todos los Estados Unidos, con todos, y pueblos que van a participar, mi gente, suerte para mañana, a ver, a ver, o, 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 Gracias.